Música Que me echen el toro pa' fuera porque lo voy a torear Que me echen el toro pa' fuera porque lo voy a torear Que va a hacerle una faena que se pueda recortar Que va a hacerle una faena que se pueda recortar Que viva mi pueblo y sus fiestas bravas Yo lucirme quiero con esta torada Que va a hacerle una faena que se pueda recortar Necesito que un garrochero me pique bien ese toro Que va a hacerle una faena que se pueda recortar Música 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 Música